¿Qué sensaciones te está dejando esta temporada respecto a otras anteriores? ¿Está siendo más complicada? Con los resultados del equipo, me parece que sí, porque nos notamos un poco inferiores, yo creo, a los equipos, pero a nivel individual mío, yo creo que voy mejorando y poco a poco voy subiendo mi nivel. ¿Jugar con mascarilla se nota? Un poco, ahora mismo con el calor sí que se nota bastante, al principio no tanto, pero ahora sí que es poco a poco. ¿Cómo fue la vuelta a la competición después de tanto tiempo? Bueno, pues fue quizás uno de los momentos más alegres desde que yo soy entrenador. Bueno, el año pasado cuando dejamos de jugar y de entrenar fue un momento durísimo y realmente esa vuelta era un momento en el que no importaban ni los resultados ni nada. Lo importante era volver a jugar a la pista, a tener sensaciones y a estar. ¿Y la competición ha cambiado mucho respecto a temporadas atrás? Bueno, para nosotros que somos un grupo, el cadete, en el que el 70% de los jugadores son de primer año, pues realmente fue muy complicado competir. Cambiar, pues por supuesto, desde el punto de ahora que hemos jugado con una mascarilla puesta a los 40 minutos de los partidos, pues el cambio es muy grande. ¿Y también el tema de jugar incluso dos partidos en un 15 de semana también se ha notado mucho? Sí, sí, realmente nosotros estamos acostumbrados a hacer una pretemporada cortita, una pretemporada, bueno, cortita entre comillas, de un mes, un mes y medio, y después una temporada muy larga, y este año ha sido al revés. Hemos hecho una pretemporada muy larga y la temporada pues empezó en febrero, con mucha acumulación de partidos, dobles jornadas, jugando en Semana Santa, cosas que no son habituales y no estamos acostumbrados. Entonces pues, pues sí, el cambio ha sido muy grande.